¿Está frío? Hola Un saludo y un paso Gracias Manda de puto Qué mirado, puto Puto, puto, puto y puto Son todos putos y vos sos el rey de los putos ¿Sabés por qué? Porque sos puto y gato Ahora, seguro que querés mandar a alguno de estos matones putos que tenés Para que me caiga trompada, hijo de puta ¿Sabés por qué no te denuncio? Ah, ¿por qué? Porque no soy ni un buchón Bueno, ¿sabés qué? Hace una cosa Trae la plata y ven, yo te quiero ver más Tomátenlo Vení, vení, vení Puta Puta Dame un trapo, Miguel Dame un trapo, boludo Ché, pelotudo El cornudo de tu viejo ¿No te enseñó que a los borrachos no se les pega? ¿Y vos qué es? Que te va a poner los puntos, forro Los puntos de qué? ¡Ah! 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 ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto te debe? Lucas, doscientos, Lucas, hombre La semana que viene te vienen a pagar La próxima vez que lo dejes entrar, te vengo a buscar a vos Acá no se les fija más a nadie, eh Por más conocido que sea, ¿estámos? ¿Estámos vos, Gil? ¡Vamos! 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 ¡Mangadijo de mil putas! ¿Qué? ¿Te venís a hacer el guapo ahora porque estoy borracho? Padre Toma limpiada ¡Bájalo! ¡Para acá! ¡Me bajo acá! ¡Me bajo acá! ¿Qué querías? ¿A tu familia? Ahí la tenés, a tu familia ¿Qué querés? ¿Plata? No tengo un peso, hermano Lo del otro día te lo olvidás ¿Qué? ¿Qué queda así? Eso es un alcahuete, hermano